El progreso lo hace casi inevitable. Hay trabajos que no resisten el paso del tiempo. El metro de Madrid ha cerrado hoy las últimas taquillas que seguían activas y mantienen únicamente la venta electrónica de billetes. Ese edificio desaparece y hay otros que pelean por mantenerse, aunque no les quede otro remedio que adaptarse a las nuevas exigencias del negocio. Hoy van a conocer al último espartero de Madrid que sobrevive gracias al comercio online y a uno de los pocos carboneros que quedan reconvertidos ahora en youtuber. Ya solo se podrán sacar los billetes en las máquinas. Hoy han cerrado las últimas 92 taquillas que aún estaban activas en la red de metro de Madrid. Los taquilleros pasarán a prestar sus servicios como supervisores en los vestíbulos de las estaciones. Ya no son tan necesarios y se ven obligados a reconvertirse como ha ocurrido ya en tantos oficios tradicionales. Durante casi un siglo ellas y ellos nos han franqueado el metro. Hasta hoy. Otro oficio desplazado por las máquinas. Uno más. Un espartero. No. ¿No te suena a nada? No. Aquí trabaja un espartero y es el único que queda en Madrid. En este barrio si no había siete esparterías había quince y en cada barrio de Madrid había dos o tres. Renovarse o morir y por eso ha tenido que ampliar su catálogo de productos. Palos de artes marciales. Cuerdas de trepada para agendas de bomberos. Y venderlos de otra manera. ¿Cómo has encontrado esta tienda? Bueno pues piensando por internet. Yo no llego a entrar en internet. Yo ahora mismo estaría pensando en cerrar. Hay unos carones que están llegando de Indonesia. Él lo promociona por Youtube. Hace setenta años su abuelo vendía el carbón a granel. Algo impensable ahora. Se parece que las califaciones evidentemente este tipo de carbón pues está en desuso. Otros clientes, otros consumos. Juan se ha adaptado y el uso de las redes sociales es fundamental en su negocio. Tenemos un canal en Youtube donde enseñamos a la gente a cocinar la brasa. Y bueno pues a través de Facebook, Twitter, todas las redes sociales hay que moverse. Oficios viejos en tiempos nuevos. Gracias.